hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal la caca fuerte alias la casa fuerte es cada vez más un hecho tele 5 se ha planteado este nuevo formato como algo serio debido a que no pueden emitir su formato estrella gran hermano porque todavía no ha salido la resolución del caso carlota entonces que han hecho pues como los que sacan una película súper cutre que ruedan con cinco mil euros y luego recaudan 3 millones y les sale bien la jugada y la vuelven a repetir y van a ver como lo que hacían con los de scar y móvil básicamente pues tele 5 ha apostado muy fuerte por este formato low cost que se nota que es low cost por todas partes pero a tele 5 le sale rentable porque pues porque cuesta muy poco dinero los beneficios son muy suculentos así que nada vamos a comenzar porque tengo cosas muy interesantes que contarles de este formato que ya es una realidad vamos a comenzar antes que nada déjame decirte que tengo un vídeo anterior nombrando algunos personajes que ya están confirmados o que presuntamente iban a estar confirmados como steisi violeta así que eso lo voy a dejar a un lado y me voy a centrar simplemente en los personajes que no nombre en el anterior vídeo para que ustedes puedan disfrutar aquí y ver mi cara con alguno de los confirmados que sé que alguno ya ha visto al confirmado en la miniatura y ha venido a ver lo que digo en plan así otra cosita la gente masoquista yo entiendo el mazo que a mí yo soy muy fan del bds mmn de este soy muy fan o sea me declaro a mí eso de poder destrozar y aniquilar una televisión y decir limpia los clavos sabe lo que te digo pues soy muy fan porque luego encima pues mira te quedas con ese estrés fuera no pero si sabes que voy a criticar a antonio antonio tejado es el primer confirmado pues no venga a sufrir chiquilla chiquillo no tiene sentido porque yo tuve una hat o sea era una fan y se volvió hater como mucho porque me suele pasar mucho aquí en el canal que de repente allá les que guay a un patú tú eres lo mejor del mundo me veo tus vídeos desayunando y de repente como no defiendas al que esa persona considera el mejor de la edición empieza a atacarte a poner emoticonos de vómitos cada vez que ve un vídeo tuyo por ahí está el bueno esa señora fue por antonio david flores ese es el nivel en fin pero me voy a centrar los de antonio tejado porque tenía sus defensores antonio tejado tenía sus defensores en su edición bien un abogado del diablo venido a mí pero en este caso voy a ser muy light voy a ser muy light voy a comentar un poco la trayectoria televisiva de antonio tejado de una manera neutral de una manera fina el elegante bien básicamente se tiró a una famosa estuvo viviendo del cuento todo el tiempo luego se metió a trabajar de colaborador y para mi gusto no aporta absolutamente nada fue concursante de gh duo y aportó nada más que de esquí semental a este que le está aquí hablando no fue un concursante estrella en nada fue un concursante incoherente victimista que intentaba dejar mal a todas las mujeres que pasaban alrededor suya incluido maría de turri y candela bueno quindela para mí y que salió tan campante y como siempre tele 5 cuando ve que un personaje es incoherente narcisista presuntamente con declaraciones machistas y tal pues que hace tele 5 ponerlo en su sitio no le da una silla en sálvame y pasaporte a todos los realities que se les pueda ocurrir este señor aparte de tener un escándalo muy sonado en un baño pues no aporta mucho más a la sociedad pero bueno tele 5 cree que es un fichaje estrella y nos lo mete simplemente lo meten porque la técnica de tele 5 de voy a meter a gente que cae como el culo para que la gente se crispe y lo vea más yo no lo veo porque metas a gente que me crispa porque si no fuera porque tengo que venir aquí a hacer el resumen yo a lo mejor la casa fuerte ni lo vería eso para empezar yo creo que ustedes tengan claro que estoy comentando este reality porque esto me lo tomo como un trabajo y yo vengo aquí a soltar mi bilis y ya está y me voy luego edito el vídeo y a las dos y pico a las tres de la mañana me meto en la cama tranquilamente a ver hostal royal manzanares pero no lo hago por placer porque tipos de personajes de este yo no lo vería normalmente así que nada tenemos antonio tejado aquí entre nosotros gracias tele 5 porque habéis adelantado la navidad pero bueno gracias por estar este pedido de uber que me habéis mandado para comer pero mi madre me ha dicho que no coma caca y menos entre horas el siguiente confirmado sí que me cae bien y sí que tengo que hablar bien de ella juan miguel el pelo que hoy yo voy a decir que este es el peluquero de karina hasta que me muera yo no sé juan miguel ha hecho de todo en la vida ha estado incluso con yurena ha tenido un intento de hacer ha estado en h2 pero para mí es el peluquero de karina yo que no pasó página yo vivo en una época entre los 2000 y los 2007-2008 y yo esa época no la superó sabe yo estoy en la época donde para mí por ejemplo maricielos pajares pues es tema de actualidad y no por el olifax no 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 a mí es porque soy muy fan yo del clan pajares en fin que yo de pequeño estaba enamorado de andrés burguera y todo fíjense tú que yo ya veía andrés pajares como mi suegro y de verdad cuánto tiempo libre tenía yo de joven en fin que juan miguel a mí me cae muy bien en gh2 nos dio momentos espectaculares por lo menos graciosos y divertidos así que yo creo que va a ser un buen fichaje para el que no conozca a juan miguel yo creo que resumido bastante bien su carrera no juan miguel era una persona que tuvo una relación con karina la cantante que la verdad fantasía de señora un día tenemos que traer la biografía de karina este canal y bueno luego se hizo una cara muy conocida en el mundo de la farándula participando en programas como hotel glam que es el reality favorito por excelencia de este un servidor y luego también lo hemos visto como ya digo en hotel glam juan miguel tiene una personalidad parece que tranquila pero cuando estalla cuando lo hemos visto estallar hay que tener ojito o sea este chico no se anda bueno chico a ver que es un señor ya como pedro piquera no de arriba abajo que por cierto soy muy fan del momento pedro piquera y bueno en fin ya saben no el momento de dar paso al telediario y la cara de pedro piquera esa cara me representó a mí cuando vi que estaba confirmado antonio tejado y como ya he dicho en el caso de antonio tejado mira por ejemplo a mí juan miguel no me parece aunque me lo metas en 20 reality no me parece repetitivo y metido con calzador saben por qué pues porque es un personaje que se ha labrado una reputación propia y ha tenido pues muy buenos momentos y no es una persona escandalosa no es una persona chirriante es una persona pesada como antonio bueno la cosa va de antonio hoy y ya les contaré pero de momento voy a confirmar al maestro joao no acaba de salir de él sola en mi casa o no sé qué pregunto y porque a lo mejor es que no lo sigo de hecho hoy me he enterado de que sigue el reality porque me ha salido sigue el 24 horas de ya marco yo no te jode no lo soporto ni 10 minutos en un plato te imagínate 24 horas seguidas en fin qué bueno que han confirmado al maestro llevado más de lo mismo no es decir más drama más atrás a mí el maestro yo no es que me desagrade de por sí sino que el conjunto de los carros del maestro llevado que sea dará que sí porque si ya marco que si no sé qué me da mucha pereza este faranduleo maestro llevado tiene momentos muy divertidos lo hemos conocido yo por cierto conocí al maestro yo creo que en un vídeo de algún youtuber que lo estaba criticando o que estaba reaccionando a sus vídeos no me acuerdo exactamente el nombre de ese youtuber pero lo conocí por youtube es decir al maestro yo no lo conocía en el mundo televisivo no no se dedicaba a predecir las muertes de auron play o de cosas de ésta ustedes recuerdan algo de eso es que ya yo ya yo ya con 32 años tengo la mente de alguien de 97 en fin que lo del maestro llevado es para darle de comer aparte este fichaje que si bien triunfó en gh2 y se ganó el cariño de mucha gente también se ganó el cariño de otra muy mucha el cariño y el odio de otra mucha gente porque digamos ustedes la conversación aquella que tuvo con nadara detrás de cámara dice es que no sabíamos que se estaba grabando día ha gestado en gh no sabes que todo se graba hasta cuando vais a cagar pregunto es que a veces yo digo esta gente nos intenta tomar el pelo y como el maestro yo fue partícipe de todo eso digo pues mira también te meto en el mismo saco que yo sé que también hay mucho a dar y está por aquí suelto y que me perdonáis todo yo lo sé que me lo perdonan todo pero no voy a perdonar yo ese carpeteo con el hugo sierra fuera sufriendo al mirando por favor en serio no fue necesario pero bueno el maestro ya es una realidad y no lo vamos a tener que comer con papitas pero mira así todo adentro y he dejado para el final como el caballito trotante que soy al que más por saco me da josa antonio hábiles vamos a ver es que ya yo tengo claro lo que voy a hacer para triunfar en la vida voy a inventarme un título me voy a presentar en las instalaciones de media se voy a empezar a trabajar ahí diciendo que soy el sobrino del cuñado de la nuera de isabel pantoja y que me empiezan a llover los contratos vamos a ver este chico no era tan malo y lo había una que me decía ya pidió perdón que más tiene que hacer perdona por dignidad muchas cosas habría que hacer pero bueno y dejar de grabar esos tictos tan horribles en las afueras de media serie también lo digo pero qué pasa que este muchacho a mí es que me parece demasiado intenso y si encima lo juntas con antonio tejado y el maestro llevado yo aquí voy a tener dolores de cabeza yo propongo hacer un crowdfunding o sea ya no ya yo no voy a sacar otro libro tranquilo de momento de momento pero voy a hacer una recolecta para comprarme aspirina cada vez que haya gala porque ustedes se imaginan a estos tres juntos mi pobre yurena ahí pasando penurias para hablaremos stacy que también está por ahí madre mía qué corralito que se me han montado en serio no habían otros personajes más tranquilitos no sé alguien que haga smr no sea al menos para tener un punto para convencer a mi amiga medianoche de que venga a comentar este reality al canal es imposible haber elegido un cast is tan pesado tan excesivo tan tan cargante pero bueno josé antonio avilés también tiene su grupito de fans vamos a ver si los tiene el dion y como no lo va a tener josé antonio avilés presuntamente claro entonces nada habrá que aguantar lo habrán que aguantar sus negros para el que no conozca avilés pues se lo resumo muy rapidito avilés colaboraba de esto pegando cuatro gritos en el programa viva la vida viva el fin de semana o como se llama el programa porque yo los fines de semana veo veneno yo no veo otra cosa gracias y antes de que existiera veneno para mí no existía los fines de semana pero bueno es de éstos que van pegando chillidos en un plato que son colaboradores que no son periodistas sino colaboradores y bueno tuve una pelea monumental con ilenia tuve una pelea monumental con el otro con la otra con nosotros que yo fan de iglesia así que todo lo todo el que discuta con ilenia está discutiendo con este canal pero bueno lo llamaron para la edición de supervivientes esta última y tuvimos que aguantarlo y no sólo tuvimos que aguantarlo sino que iba de presunto periodista de que pensar a mis compañeros si no le levanto una exclusiva a rocío flores que la pobre chiquilla estaba ya como hasta el parru de tener que aguantar este señor todo el día que para él sólo le faltaba la grabadora chiquillo ni que fuera tú valeria vegas ahora pues resulta que se descubrió que todavía ha sido una falsa que alquilaba carros de estos de con caballitos de esto de y todo el nombre de la tele que se metió en un escándalo con un presuntamente todo es con un club de fútbol y todo digo que ha tocado todos los palos es decir no se metió a hacer uniformes militares de milagros yo aquí dando ideas no no en fin que josé antonio avilés parecía que tele 5 le iba a dar una lección y lo que hizo fue darle un aumento y ahí lo tenemos grabando artistos afuera con paspadilla y otra señora que no recuerda ahora mismo genera yo es que sólo sigo a paspadilla antito pero bueno que da igual que el caso que vamos a tener que aguantar a josé antonio avilés ocho semanas mínimo porque como no hay expulsiones en esto o sea no lo vamos a tener que comer con papá madre la moremos espero que al menos tu arma adentro para no tener que aguantar los gritos fuera en plena sierra pobre gente ahí no vive nadie en los alrededores pregunto no a nadie se ha quejado porque a lo mejor llega a los gritos hasta aquí es que yo en el ruido de los muchachos en la palma dicen este niño siguen supervivientes porque se le oye así que bueno habrá que aguantarlo pero es lo que hay contra el 5 el reciclaje no viene lo de plástico 12 meses 12 causas no reciclan personas son así cuando se refieren a low cost yo supongo que estas personas entrarán con un caché normalito no no hombre una isabel pantója no te va a entrar en una casa fuerte ni de coña sería una fantasía así porque yo soy muy fan de maribel las cosas como son pero bueno habrá que aguantar a este tipo de personajes de momento a la espera de que ya les digo de poder ver en acción a yurena que me encanta loli álvarez que también me lo que nos espera y de momento eso ha sido todo señores espero que les haya gustado que se suscriban no lo está ya llegado aquí por este vídeo y quiere saber mucho más de reality que le deja like que lo comparta pero sobre todo que hagas el favor de cuidarte para que pueda ver mes siguiente vídeo